Bueno, acá les presento al grupo de séptimo grado que está acá en la primera fila, en la primera fila, en el séptimo grado, ¿verdad? Y acá tenemos a Luis Comenzar en la humanidad, en Tesis, en el séptimo grado. Entonces, bueno, muchos de ellos ya han leído una de sus obras, ya lo conocen a usted, y bueno, hemos querido tener el placer de celebrar la semana del libro, haciéndole la licitación de que muy reconocimiento nos ha concebido, y pues nada, que ellos quieren compartir, escuchar su experiencia, también en este equipo estoy moviendo parte del recorrido literario que usted ha tenido, y bueno, para entonces ellos acá, con gusto, tienen ánimo de conocerles, y hacerles ciertas preguntas, y escuchar su experiencia, ¿no?, de cómo los libros nos transforman la vida, que nos transforman la manera de vivir juntos también. Cómo no. Muchas gracias. Un abrazo a todos los lectores, a todos los niños y jóvenes lectores. Quiero iniciar con un mensaje contundente. La lectura no cambia la vida. La diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Usted busque un buen estudiante, le aseguro que es lector. Busca un estudiante eso que va raspando, que tiene que orar a todos los santos para que les ocurra el milagro y pasar, no es lector. Así es que, y en la vida también cotidiana, las personas que tienen éxito son los lectores. Así es que sean personas exitosas, y a leer. Entonces, yo quiero, ustedes vieron el recorrido, tengo 22 novelas, una que se va, la de este año voy a presentarla en la feria, pero yo hago, yo hago una preventa antes de la feria para que los lectores más cercanos ya hayan leído la novela. Así es que yo abro el compás a las preguntas. Así es que espero poder contestarle todas las preguntas que tengan. Cada uno hace uno para que tengan tiempo de preguntar la mayor cantidad posible. Después podemos hacer con el profesor otros conversatorios. Este no va a ser el único, va a ser el primero. Exacto, ese era el profesor. Vamos a ir organizándonos en la medida de lo posible, para que ellos también tengan esa experiencia, poder ir conociéndola, no por una sola vez un ratito, sino consecutivamente en la medida de nuestra agenda, la de suya y la de nuestra abuela hasta acá también. Ok, no sé quién es el chico acá de CETU, no quieren hacer alguna pregunta. ¿Dónde está Rebeca? ¿Quién va a hacer una consulta? ¿Dónde está la pregunta? ¿Dónde está Rebeca? 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 ¿Qué es lo que equivoco con su apellido? Ok, yo leí dos libros. Yo leí el libro Travesías Mágicas y Niña Bella. Ajá. Te quería hacer una pregunta sobre Niña Bella. Perfecto. ¿Esa historia es alguien que conoció o es inspirada en la vida de las personas? Muy buena pregunta. Yo hice una investigación, entrevisté a varias niñas cuyos padres habían perdido el trabajo. Había cambiado la situación económica de ellos y cómo ellos pudieron enfrentar ese problema. Entonces, con esa información creé la ficción, ficcioné, novelé la situación que ya de hecho me había llegado a mí como una llamada que tenía que abordar el tema del desempleo y cuáles son las consecuencias de no ahorrar. Si tú no ahorras y pierdes el trabajo va a ser la tragedia. Entonces, todo eso que vive la familia fue creado. Parte investigación y después creado de una manera novela. Muy buena pregunta de la joven. Sí. No, no, no. Tranquilo. Soy una persona que los va a tratar con mucho cariño. Así que pregunten para que no queden esos baches en la grabación. Demuestren todos sus conocimientos y todas sus Su capacidad lectora. Hola, ¿qué la llevó a empezar a escribir? Ah, mira, muy buena pregunta hizo la niña aquí. Sí, yo soy escritora gracias a mi profesor de tercer año de español, el profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Tal vez si yo no hubiera tenido ese profesor que me, o sea, me compenetró tanto con los libros y con la literatura, yo no hubiera sido escritora. Otra pregunta, vayan así rapidito haciendo las preguntas para aprovechar. Sí, diga el favor. Hola, Isaac. Hola. Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Hola. Hola. Te tengo, son como dos preguntas en una, pero me preguntaba como, ¿de dónde sacó tanta creatividad para crear tantas novelas y libros y cuánto tiempo les costó en pensar todo eso? Mira, pero es que eso es una pregunta de escritor, Isaac. Qué bueno, qué buena pregunta. La creatividad, yo creo que esa capacidad de narrar, de ficcionar, es genética. Mi mamá tenía una capacidad de contar, pero era una narradora oral. Pero aparte de eso, tú te vas preparando. Para que ustedes tengan una idea, yo estoy entrenada como lector experta, dicen lectura rápida, y yo me leo entre 15 y 20 libros mensuales. El año antepasado yo leí 200 libros, el año pasado 180. Entonces, cuando tú lees mucho, estudias mucho, investigas, y tienes esa capacidad de narración, ahí viene toda la creatividad. Y tengo 18 años de estar escribiendo. Mira, hizo todo, englobó todas las preguntas en una. Muy bien. El joven. Y tengo una pregunta, respecto a lo que dijo al principio de esta charla, que te ha dicho que la lectura no es todavía, pero no vio el ejemplo de la escuela. Y para mí, realmente, la escuela no está tratando de que si lees, va a ser bueno, porque normalmente lo que una de la escuela es aprenderse las cosas y ya, y se acaba de tomar uno en un examen. Es decir, ¿cómo realmente la lectura trae la cabeza? Bueno, te voy a decir, ¿cómo? Primero, la lectura te da comprensión lectora. Si tú eres lector, todo lo que tú lees lo entiendes. La lectura, la literatura, te da empatía. Tú sufres con el personaje, te ríes con el personaje. Entonces, en cierta forma, vas comprendiendo las diferentes vidas que a ti no te tocó vivir porque, vamos a suponer, tienes una situación holgada, económicamente, pero te hace sensible aquel personaje de la novela que no puede ir a la escuela porque no tiene los medios. Entonces, aparte de que despierta tu sensibilidad, la lectura es herramienta de capacitación para toda la vida. Ah, tú tienes que resolver un problema técnico. Te ponen un libro así. Si tú no eres lector, no lo entiendes. Si eres lector, tienes comprensión lectora. También mejora tu forma de expresión. Tú puedes expresar todos tus conocimientos, tus sentimientos, porque tienes el vocabulario necesario y la sintaxis para hacerlo. Entonces, es más, búsquense en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube. Se inscriben en el canal. La importancia de la lectura. Yo hablo por 20 minutos explicando cuál es la importancia de la lectura. Entonces, tal vez eso que tú aprendas no te sirve, pero sí te va a servir para toda la vida tu comprensión lectora. Y te va a servir también esa novela que te hizo una persona sensible. Entonces, en ese aspecto es que cambia tu vida la lectura. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo le voy a poner a tomar un ejemplo sencillo. Hay una novela que yo tengo. Roberto por el buen camino, que hay un asalto en un cajero. Tú lees esa novela y tú no vas a salir de un cajero contando la plata. Porque tú sabes que te ponen una nueva en la cabeza y te dicen, quieto man, si respiras te mueres. Así comienza la novela. Así que aprendes eso. O sea, a mí me gusta escribir, pero a veces, o sea, como escribo como por fragmentos. O sea, a veces no sé cómo empezar, como de dónde partir. Cómo entramar la historia, cómo empezarla. Comprendo la pregunta. Mira, yo tengo muchos lectores que quieren escribir. Yo no puedo dar talleres. Por eso yo grabé 37 videos donde yo recomiendo libros de creación literaria y te doy cómo empezar una novela. El primer video es Escriba Claro. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe oscuro y complicado tiene comentaristas. No lo entendí, lo cerré, qué pereza. Entonces, ese es el primero. Y ahí te voy guiando. Claro que ustedes tienen obligaciones académicas. Primero eso. En el tiempo libre, entonces pueden ir a mi página web que es www.rosetapia.com y buscan tutoriales. Ahí están todos. Gracias. ¿Cómo no? A ver, yo estoy acá. ¿Qué tal, Ros? Mi abril de la vida. Fue en entrada de la biblioteca de la biblioteca. Hoy quizás también nos conocimos el año pasado en la feria. ¿Cómo no? Es un plan que se va virtualmente por acá. ¿Cuáles de sus personajes son ficción y cuáles están basados en la vida real? Bueno, yo, la mayoría son ficción. Por lo menos las novelas políticas. Yo tengo novelas políticas y la gente dice, este es el presidente tal. Este es el otro presidente. No, son ficción. La novela, y era lo que nadie creía, es un testimonio con diagnóstico NPI. Lo mismo que Camino y Encuentro, que es autobiográfica. Ya en Travesía es Mágica. Tiene parte de la historia familiar, pero me voy con mi sobrino a viajes al pasado y al futuro. Ya eso el lector sabe que es ficción. Entonces, vamos a suponer como un 25% son testimonios y el otro es ficción. A veces hay un evento, la de bullying, un grito desde el silencio. Yo vi cuando atacaban tres muchachos mayullones al más pequeño. Y de ahí yo creo una novela. Toda la novela es ficción, pero basada en un hecho que me golpeó, que me tocó. Entonces, esa es la temática. Tú ves la llamada y por ahí mismo tú creas un universo de ficción. Pero que se refleja la realidad. Ay, yo no sé si se está grabando. Vamos a ver. Espero que sí. Sí, se está grabando. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ficción. Ficción es cuando no ha pasado, pero tú en base a la realidad creas una ficción. Creas como decir ficción es que no es cierto, que no es una historia verdadera, pero es una historia que esa ficción se puede cumplir. Porque tú estudiaste todo el contexto histórico, entonces tú vas creando lo de la delincuencia. No había un tuti, pero ¿cuántos delincuentes no hay con el perfil de tuti? Entonces, eso es lo que es la ficción. Buenas, ¿qué tal? ¿Dónde se enseñó su idea para hacer la novela de la literatura más rica? Ah, esa es una pregunta, mi novela más divertida. Mi sobrino tenía cinco años. Él no podía decir Romero y me decía Memi. Me dice, digo, ¿quieres un regalo para el día del niño? Y me dice, no, Memi, yo quiero que tú me hagas un libro donde yo sea el artista. Pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a querer. La novela más divertida. Él me la pidió. Señora Laura. La más pequeña, 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 la más pequeña. A veces cuando usted está pasando en la historia, que me ha dado cuenta que a veces hay algún libro en la historia, desde que algo, una idea, se le ocurre y le entusiasme, que tiene que cambiar la historia principal, que te quería para llegar a otra cosa, que usted debería quebrar algo, que te quería aprender. Es posible, y no solo posible, es frecuente. En la novela de Roberto por el buen camino, yo no tenía que él moría. Y de repente yo estaba escribiendo y digo, mataron a Tuti. Yo digo, ¿qué? Esto no puede ser. Yo trataba de revivirlo, darle respiración artificial, todo, para ver si lo revivía y no avanzaba la novela. Lo dejé muerto y después comprendí cuál era el mensaje. El crimen no para. No te metas en la pandilla porque el que ayer lo mata, ayer lo muere. Y la vida de los delincuentes es la cárcel o el cementerio. Entonces, ese era el mensaje. Yo cambié la historia. Todo eso lo puedes hacer porque si no, la historia no avanza. Muy buena pregunta de escritora también. Mira, esa es muy buena pregunta. Tú sabes que yo hasta el año pasado no tenía novela favorita. Me gustaba esta, pero también me gustaba esta, también me gustaba esta. Es una semblanza a mi madre. Se llama vida de compromiso. La vida de una educadora que durante 30 años fue maestra de primer grado. Pero también, además de maestra, fue madre anegada. Y como ella esos dos roles los fusionaba para cumplir con todo. Por eso se llama vida de compromiso. Miren, en ese tiempo no había rehabilitación especial. Ya los niños de lento aprendizaje, ella tenía doble jornada. Se lo llevaba en la tardecita para la casa con los padres. Para reforzarles los conocimientos. Entonces, esa vida de entrega a la educación, yo la quise plasmar en un libro. Y para mí, esa es mi novela preferida. Vida de compromiso. La noche es la simbología, la metáfora de la adversidad. La realidad del conflicto, de una situación muy difícil que no vemos la luz. Y no dura para siempre, porque el que tiene esperanza, siempre encuentra el sol de un nuevo día. Siempre amanece. Siempre los problemas se van a resolver. Y si no se resuelven, Dios nos hará la fortaleza para seguir adelante. Para usted, el concepto de la escritura, ya está mencionado a su espíritu. Que yo le digo a usted. Sí. Y eso, ¿no lo puede explicar a usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que la obra literaria es producto de la vida del escritor. Y mi madre, en compañía de mi padre, fundó un hogar sostenido por cuatro pilares. Amor a Dios sobre todas las cosas. Amor al prójimo. Compromiso con una sociedad justa. Y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Ustedes dirán, ¿cuál es la misión en la vida? Ser felices. ¿Cómo vas a ser feliz? Cuando encuentras tu profesión, tu vocación. Cuando tú logras vivir de tu vocación, una educadora, la vocación de ella es la educación. Ella va a ser feliz. Pero si tu vocación es ser arquitecto y estudiaste para, vamos a suponer para médico, apenas te llega el paciente, tú lo vas casi a ladrarle al paciente. Porque no estás haciendo lo que te gusta. Entonces, esa es la búsqueda constante de la felicidad. Entonces, la espiritualidad. Para mí, cuando uno cierra un libro, uno no solo tiene que entretenerse. Tiene que pensar. Tiene que reflexionar. Y ese es, en gran sentido, el objetivo de la literatura. Ponernos a pensar. Entender nuestros sentimientos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, porque tiene amigos de loco. Sí, porque va. Hola, Ana. No me pregunto a la persona. Una pregunta para ustedes. ¿Qué es mi libro? ¿Para mí qué? El libro. Mira, para mí, el día del libro, yo lo comparo, lo equiparo al día del amor y la amistad. Tan importante como el día del amor y la amistad. Para mí, el libro es todo. Yo no me acuesto sin leer. El libro es tu amigo. El libro te acompaña. El libro te enseña. El libro mejora tu vida. En fin. El libro es un compañero para mí inseparable. ¿Alguna otra pregunta? Pero muy buenas preguntas, profesor. Yo lo felicito. Gracias. A mí me va a la carrera. Y aquí no más. Abollí. Quería agradecerle al libro a mi carácter. ¿Cómo fue la pregunta? No lo escucho bien. El libro es... ¿En algún momento te veo... Que sea algún momento te veo... De publicar a la biblioteca suyo. Hasta ahora no he tenido duda. ¿Por qué? Porque yo reviso mucho el libro. Y primero que nada me tiene que gustar a mí. Y no avanzo si no me gusta. Gracias a Dios no he tenido el bloqueo dichoso que hablan los escritores. Ni he sentido que un libro que he escrito no me ha gustado. Yo pienso que si le gusta a uno, le puede gustar a otro. No puedes pretender que tu libro le guste a todo el mundo. Pero a la gran mayoría. Con eso está suficiente. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. La raíz de la hoguera. Yo... Ese libro surge por un sueño. Porque el video de mi madre yo le había prometido ir a Italia a buscar mis raíces. Yo sueño que estoy en un cementerio en Italia. Que recorro todas las tumbas. Y al retenerme sobre una digo estoy... Aquí estoy enterrada. Y en la lápida decía mi fecha de nacimiento pero 500 años atrás. Yo no encontraba cómo cerrar ese libro. Y lo pedí en meditación. Y así como el inicio fue un sueño, el final también fue un sueño. Y cuando yo lo terminé yo me sentí realmente complacida con ese final. Gracias. Una pregunta. Hola. No me parece que es la causa. Y tengo una pregunta. Si usted es un lugar, un sitio donde se inspira para empezar mi libro. Sí, esa es buena pregunta. Yo escribo aquí donde estoy haciendo... En mi casa yo una recámara la condicioné como si fuera una oficina. Pero la llamada, lo que yo llamo la llamada, lo que te busca el tema, casi siempre lo encuentro en la calle. O en la conversación. O viendo la televisión llega algo que a mí me duele, que me lacera. Que yo dije esta situación hay que denunciarla. Entonces, ahí llega la llamada, el tema. Investigo, hago lecturas, entrevistas. Pero después me voy a mi oficina a desarrollar el tema. Y comienzo a escribir. Yo escribo directamente en la computadora. Yo no escribo a mano. Yo tengo una conexión ya tecladamente. Por eso que tengo producción rápida. Porque hay gente que los papeles después no entienden lo que escribieron. Yo no me complico. Yo escribo directamente. Y yo estoy... Miren, a la tecnología, a la vanguardia de la tecnología. Porque hay gente que desde que tiene 50, 60 años se alejaron de la tecnología. Como si la computadora, el monitor, la fuera a morder. Dicen, más nunca. Yo me siento en informática como milenian. Voy a un concurso con ustedes y me los gano a todos. Yo me actualizo completamente. Yo digo siempre, Rosemary Tapia está cerquita de ustedes. Está la distancia de un clic. Yo tengo conversaciones con chicos en el norte de Veraguas, en Bocas del Toro, en Bajo de Güera, en Los Santos. O sea, con la tecnología no hay fronteras. Entonces, ahí estoy yo. Otro día, miren, esto ha sido un ejercicio del profesor Daniel. Otro día ustedes llevan sus preguntas. Va más fluido el conversatorio. Pero ha quedado muy bien. Porque todas han sido preguntas inteligentes. Entonces, yo los quiero felicitar. Yo lo voy a grabar. Miren, mi página web www.rosetapia.com. Abajo están todas las redes sociales. Me pueden seguir por todas. Y en el canal de YouTube, en la tarde, como a las 3 de la tarde, ya va a tener el video. Yo quiero que el profesor me tome una foto así de todo el grupo. Porque va a ir esa foto como portada del video. Así que me toman una foto bien bonita así como se ve. Y va de portada del video. Porque no se vayan que no salen en la foto. Así es que va a quedar muy bonito el video. No se sentaron en la foto. No se sentaron en la foto. No se sentaron en la foto. ¡Sí! Sí. 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 1, 2, sonrían. También quiero que me le tomen una foto al monitor, porque yo también publico una reseña en todas mis redes sociales y pongo la foto de ustedes y la del monitor. No, 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 no. Sí, un poquito más alto, un poquito más alto. Sí, un poquito más alto. No va a ser lo único a que si no hubiera la foto exasada en la semana, porque ya tenemos que tenerse semana desde el principio. Yo te voy a hacer una recomendación. Saca una ficha de los personajes. ¿Cómo es el personaje físicamente, aunque no lo describa? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus miedos, aunque no lo describa? Porque eso te ayuda. Y la secuencia narrativa yo la pongo antes de desarrollar la novela. Yo pongo en tal campito, asalto al cajero, matan a Susana, hieren a Luis Carlos, la madre se entera. Voy poniendo la secuencia narrativa. Si la tienes que cambiar por la mitad no importa, pero eso te sirve como un mapa. Si tú llegas a la selva sin mapa, te pierdes y no encuentras agua. Pero si tú llegas con un mapa, te es más fácil avanzar. Y ven los videos para que tú veas que ahí yo explico muchas de las dudas que tienes. Pero esta chica va a ser escritora, estoy segura. Si el elector nace o se hace. Nace y se hace. Hay que tener un mínimo de talento, pero el trabajo constante, la capacitación, el empeño, el escribir, la práctica hacia el maestro. Escribe y escribe y escribe. Nunca botas nada. Pon una carpeta que después la puedes arreglar, aunque no te guste. Entonces, nace y se hace. Gracias. Bueno, sin nada más, gracias a todos. Agradecerle muchísimo por su tiempo, por regalar un poquito de su tiempo y compartir con ellos su conocimiento. Como bien dijiste, no es la primera, no va a ser el primer encuentro, buscará tener otro espacio más o menos como usted. Y bueno, que Dios nos hace a ver igual, sino que nos visita ya Caroleño, que yo pueda compartir con usted y tengamos una clase de tratamiento. Entonces, en cuanto a este equipo, nos vamos a tocar sobre la creatividad literaria y cómo la creatividad nos hace ver en una manera distinta y nos conecta con el mundo. Yo, profesor, yo siempre caso en el lector. Yo dejo el final abierto para que esos lectores que quieren escribir, lo cierren en su corazón, lo cierren, practiquen. A mí me hubiera gustado este otro final. Así de fácil. Entonces, dice, ¿se casó o no se casó? Digo, yo no soy corintellado para terminar la novela con un beso y que se casaron. No, entonces yo se lo dejo a la imaginación del lector. Entonces, profesora, la orden siempre. La ventaja con esto es que ustedes van a poder compartir este video con sus padres. Y van a ver todas las preguntas inteligentes que hicieron sus hijos. Así que gracias a ustedes también y hasta siempre. Y recuerden, yo estoy a la distancia de un clic. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.